Miami me lo confirmó, en Telezona Puerto Rico me lo regaló, Alcantarín Dominicana ya repicó, y del Caribe somos tú y yo Miami me lo confirmó, y era tu gobierno y chulito Puerto Rico me lo regaló, y era tu gobierno y chulito Dominicana ya repicó, y del Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos Miami me lo confirmó, y era tu gobierno y chulito Puerto Rico me lo regaló, en Susi Dominicana ya repicó, Dominicana ya repicó, y del Caribe somos tú y yo Y se formó de musadera, Miami me lo confirmó, y era tu gobierno y chulito Puerto Rico me lo regaló, y era tu gobierno y chulito Dominicana ya repicó, Dominicana ya repicó, Dominicana ya repicó, y del Caribe somos tú y yo Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama Nicaragua, el Salvador se cuela Bloqueándole de Cuba, y el mundo supera Si tú eres latino, saca tu bandera Y se formó de musadera, Miami me lo confirmó, y era tu gobierno y chulito Puerto Rico me lo regaló, y era tu gobierno y chulito Y se formó de musadera, Miami me lo confirmó, y mi cara ya repicó, y del Caribe somos tú y yo Y se formó de musadera, Miami me lo confirmó, y era tu gobierno y chulito Puerto Rico me lo regaló, y el mundo supera Y el mundo supera Y el mundo supera Y con mi cara ya repicó, y del Caribe somos tú y yo Y con mi cara ya repicó, y del Caribe somos tú y yo Y con mi cara ya repicó, y del Caribe somos tú y yo Lo mejor que suena ahora